Nunca te canses de luchar por una vida mejor, la perseverancia siempre tiene su recompensa. Seguir cuando crees que no puedes más te hace diferente, incluso un camino sinuoso, difícil, nos puede conducir a nuestra meta si no la abandonamos. Me llena de nostalgia recordar que hace aproximadamente un año en este glorioso lugar Teatro Municipal José Ernesto Monzón cumplió uno de los sueños más grandes de toda mujer guboteca, ser la reina departamental de esta hermosa tierra, tierra que me brindó la oportunidad de ser portavoz de la belleza, cultura y tradición que nos identifica. Mi huevo de tenango, lleno de gente maravillosa, trabajadora. Trabajadora, emprendedora y capaz de hacer sus sueños una realidad. Como huevoteca me siento orgullosa de pertenecer a este bello lugar y encontrarme con el sitio arqueológico Saculeu, donde se refleja la inteligencia del pueblo maya y relata parte de la historia de mi bello departamento. Huevo de tenango, majestuoso, tierra de los azules e imponentes cuchumatanes que nos ofrece una de las mejores vistas de Guatemala sin dejar atrás sus inigualables paisajes. Después de este pequeño recorrido por mi hermoso huevo de tenango, con agradecimiento sincero se despide Zuleni Haidit Montejo Mendoza, reina departamental 2015-2016. Como todos ustedes, orgullosamente huevoteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!